La gran no leí nada, que pena. Ya, espero que dejas en la hospital. A ver... Esper... A ver, déjame entrar primero acá al... A ver, entro sin que no. Listo. A ver... ¡Velucionautor! ¡Empezando! ¡Empezando! A ver... Pero hace rato lo único que hay que hacer es iniciar tu rally. Ya está. Iniciando en tu rally. Nosotros somos... ¿Al rally de quién? De Jeffrey. Empezando. Empezando... Este es... Omega. Tenemos acá... Guarnición de Santiago de Guerra, ¿quién lo hacía? ¿Qué habla? Al Scott. Al Scott. Al Scott. Al Scott, atento por favor. Tienen que hablar ustedes muchachos. Tienen que hablar. Al Scott Infantería. Al Scott Infantería. Luego tenemos... El otro Centeno. Aquí. No vino. Centeno... Infantería. Sí, está adentro. Centeno Infantería. Este... Ya compré el de... Ya lo mismo. Ya. Entonces... Yo cancelo el rally. Yo cancelo el rally. Cancelo. Todos aquí. Cancelo el rally. Todos aquí. Y... Este... El equipo de las... Clear. El enemigo. El enemigo. Lkill. Tiene que haber un parco. Deja. Esto... Unice en mi rally caballería Recuerden que los que suben a mi rally son Velociraptor, Expansión de Tropas Abarraza, Expansión de Tropas God Die, Expansión de Tropas Vulcán, Expansión de Tropas Marchas PvP, recuerden Los que van directamente en marcha al altar celestial son Las Las Enemigo No, yo voy al santuario de la vida enemigo No, la celestia celestial enemigo Fase, ah no, verdad Fase de batalla inicial Si, ahí está Ya lo viste Ya lo viste Ah, si, si, perdón Centeno al altar celestial nuestro Y... A ver Soy Abarraza, el que tenía que unir conmigo al puestro de la banjada Más que se una, por favor No tengo elegida para proteger a mi pueblo Abarraza, el que va contigo al puestro inicial Espíritu No tengo la fuerza para proteger a mi tribe Una pelota inicial Perfecto Mira la nueva movimistro Por que voy a estar leyendo la clave de slandman ¡Gracias! 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 ¡Sang! 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 ¡Se van a salir de la verdad! ¿Está JB aquí y Perdona? ¡Sang! ¡Sang! ¡JB! ¡JB! Sí. Los que van para el santuario tienen que irse al altar desértico, a ver si lo toman. Y los que vienen para el altar celestial tienen que avanzar hacia el santuario de la vida. Viene un caballito para el santuario de la vida, al altar celestial. Me gusta para matarlo. Goday, Goday, adelante, Goday, adelante, Goday, adelante. Adelante el santuario de guerra, los ponemos todos. Al desértico, ¿no? Sef's forces have captured an outpost of Sef. Ya, cancelo el rally de Jeffery, cancelo el rally de Jeffery, recuerden las tropas del terro de Sef. ¡Oh, no, 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 no. Nuestras fuerzas han capturado el ombanexco. Set's forces have captured an outpost of Sef. La guarnición del santuario de guerra, la guarnición del santuario de guerra, la guardia de infantería, ahí. Nuestras fuerzas han capturado a anoutpost of Sef. Nuestras fuerzas han capturado an outpost of Sef. Volkan hermano pelea bro, están parados ahí Pero es que es mejor ir más hacia atrás porque son más mientras llega el apoyo No bro, venga venga a pelear ahí SET's forces have captured an outpost of SET SET Volkan, 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 Volkan Volkan, Volkan, Volkan Volkan, Volkan, Volkan Volkan, Volkan Skubik y Alien, adelante a su tropa, vamos para el altar del barrio de la vida Ya, ven, ven, ven muchachos, y queda 6 segundos para nomar el altar del centro Reforzamos el altar del centro, no recuerden Bueno, si me digas cosas, me digas cosas, me digas cosas ¡Evamos, rodaron! No hay detalle eséptito, desguarnear, desguarnear, desguarnear la guerra, todos desguarnear el terreno de la guerra Chachos, los que van a reforzar la guerra, ¿dónde están? Que no pase un número de 40 Chachos, que pasó? No están desguarneando el terreno de la guerra, ¿qué pasó? ¡Suscríbete! 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 ¡Para la body! ¡Para la body! ¡Uy! ¡Uy! Estamos llentando un descanso de vida! ¡Adiós! 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 Upset Upset's forces have captured a desert altar Upset's forces have captured an obanisk ¡Espi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está la vida! ¡Aquí está la vida! ¡Nos los enemigos han capturado un escenario de la vida! ¡Esto queda de la vida! Y con tu... Y con tu marca Y con tu Они ¡En marcha! ¡Avanzar! ¡Avanzar muchas muchas! He roto ca2 Su armado Sec FC Sexta es 4.16 Sexta es el Senador. Sexta han capturado a lane costa de Sexta. ¡Sexta es 3.17 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se desatornó en la guerra. Se desatornó en la guerra. Se desatornó en la guerra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡JB Rally! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Un de la Arca! ¡Márbaro! ¡Miren! ¡2 millones! ¿Quién sanó el cuerpo, muchachos? Ya sanadas. ¿Demo? No. Ah, no. Ya sanadas. ¡Marceco!